Buenas tardes a todos, muchas gracias de nuevo a la organización por invitarme otro año más. La verdad, tuve muy buena experiencia el año pasado y espero que este año también pueda contribuir mucho y que todos aprendamos con este tópico que trae. No es otro que la aplicación de los levantamientos olímpicos en la mejora de la fuerza y el desarrollo de la potencia, como ha dicho Juan. Bueno, para los que no me conozcáis, pues yo soy doctorando en la Universidad de Murcia y actualmente estoy realizando mi estancia doctoral, mi estancia internacional, en la Universidad de Salford, en Manchester, donde fui sobre todo a desarrollar un proyecto acerca de los ejercicios de la halterofilia y su aplicación al entrenamiento deportivo en otros deportes, no en la halterofilia. Entonces, es lo que quiero un poquito transmitiros hoy. Pues, vamos, este va a ser un poquito el índice que voy a seguir, ¿vale? Y me meto directo con él. Lo primero, la halterofilia es ese maravilloso deporte que se compone del snatch y del clean and jerk. Dos ejercicios, dos movimientos súper complejos técnicamente, que requieren de una calidad técnica imprescindible y que además podemos encontrar que son cargas muy pesadas las que se mueven y las que se levantan, ¿no? A su vez, podemos ver que este deporte no distingue de morfotipos, sino porque acoge a más pequeñitos, más delgados, también acoge a gente más grande y más fuerte e incluso es un deporte que no distingue de sexos. Distingue de trabajo duro y distingue de adaptaciones. Y así vemos. Vamos a hacer aquí una prueba. Creo que todos conocéis a nuestra campeona Lidia Valentín, ¿verdad? Y ahora, pues, vamos a ver esto de la distinción de sexos. ¿Cuántos de vosotros habéis levantado alguna vez? Back squat, culo al suelo, 180 kilos. Mano arriba. La verdad, me lo esperaba, ¿eh? Pues bueno, Lidia pesa 74 kilos y además lo estaba haciendo por tres repeticiones. Entonces, pues, no quiero amargaros la tarde, pero estas cosas pasan. Aparte de esto, pues, la halterofilia tiene esa cosa buena que puede ser explicada desde el punto de vista del rendimiento, ¿vale? Con simples leyes biomecánicas, que no es otra cosa, como nos dirían nuestros amigos Albert Einstein o Newton, que yo sé que entrenaban, seguro que entrenaban, que no es otra cosa que aplicar la física pura, ¿vale? A las leyes del movimiento, ¿no? O sea, lo que es la barra y el sujeto. Acelerar el centro de masas. Pues seguimos y es que muchos investigadores y entrenadores, no solo ahora, sino ya, largo plazo. Por ejemplo, el doctor Yuri Berkosansky, estoy seguro que José ha leído muchísimo de él, empezó a aplicarlo ya en atletas, ¿vale? Triple salto, salto de altura, salto de longitud, porque estos ejercicios parecían que tenían unas adaptaciones muy positivas, no solo en la halterofilia, sino también en el desarrollo de fuerza y potencia para otros deportes. Asimismo, también podemos ver cómo en el fútbol americano, el power clean, se considera incluso un factor propio de rendimiento del fútbol americano. O cómo se aplica en deportes como el rugby, etcétera, etcétera, en entrenamientos normales. Así pues, esto hizo que muchísimas investigaciones se empezasen a desarrollar acerca de los saltos, comparación con ejercicios de halterofilia, etcétera, etcétera. Voy a intentar hacer esto un poquito más dinámico, y con esto, para que veáis esos efectos, he cogido un par de vídeos, y es que lo que me gustaría que viéseis son estos efectos que se pueden conseguir. Aquí tenemos un altero que para nada es un altero de alta competición, pero vamos a ver... Pues bueno, de alguna manera este tipo de saltos son bastante comunes en este deporte. Básicamente quería que se entendiese esa idea, y es que estas adaptaciones que tienen estos halterófilos, pues pueden ser bastante interesantes para el propio rendimiento deportivo en otros deportes. Y bueno, pues con esto, también se me ha ido... ¿Se me ha ido? ¿No? Ah, vale. Bueno, pues con esto, se puede ver que en el background ese que tenemos de este deporte es cuáles son las principales capacidades, tanto desde el punto de vista de la biomecánica como de la fisiología, que pueden hacer que contribuya a este entrenamiento de los ejercicios olímpicos en la mejora del rendimiento deportivo en general. Y así podemos ver cómo es un aumento de la capacidad de realizar fuerza en acciones que requieren de un corto periodo de tiempo para realizar esa fuerza. Por ejemplo, la RCD. También la mejora de la fuerza máxima, mejora de la potencia del tren inferior, perdón, mejora o optimización de ese perfil de fuerza-velocidad. También son tareas que son mecánicamente muy similares debido a que tienen esa triple extensión en tareas como los saltos, como los cambios de dirección o como los sprints. También, pues, debido a que son tareas que requieren todas las masas musculares moviéndose, requieren de un alto aprendizaje motor, coordinación, estabilización, etcétera, etcétera. Son bastante completas. Y luego, pues, esa habilidad de absorber una carga o de absorber un impacto. Y es que cuando realizamos un clean, realizamos un snatch, etcétera, etcétera, realizamos la triple extensión, cachamos la barra, aquí son altas fuerzas excéntricas, hay que pararlas en una décima de segundo y esto, pues, puede ser muy interesante no solo para entrenar las deceleraciones que tantas lesiones nos causan, sobre todo a los isquios, ¿vale?, sino que también pueden ser interesantes para otros deportes como, por ejemplo, el rugby o el fútbol americano en el tackle, básicamente, ¿no? Así, con esto, posiblemente lo que se pregunte un entrenador, si hay aquí algún entrenador, se preguntará, vale, pero ¿cuál es el ratio coste-beneficio? Es decir, si yo quiero aplicar estos entrenamientos o estos ejercicios, ¿vale?, yo sé que requieren de una alta complejidad técnica, ¿vale?, aunque me puedan dar unos beneficios, pero no puedo utilizar otros ejercicios en vez de estos, ya que son muy complejos técnicamente, pues vamos a ver cómo podemos ver este paradigma de lo que es el ratio, coste-beneficio. Y, efectivamente, lo que tenemos que ver es que necesitamos un cambio de paradigma, no podemos entrenar los movimientos olímpicos, ni podemos querer que nuestros deportistas acaben realizando este tipo de acciones, porque estos son máquinas perfectamente afinadas que son trabajadas durante largos periodos de tiempo para realizar la técnica perfecta. De hecho, en la halterofilia, uno de sus principales factores de rendimiento es cuánto levanto la barra del suelo, ¿vale?, y cuán rápido me meto debajo de la barra, ¿vale?, porque a mí no me interesa cuánta potencia se está creando, no, me interesa que la barra se levante del suelo y que yo me meta rápido. Si la levanto hasta aquí, pero yo me meto rápido, soy capaz de meterme rápido, está perfecto, porque eso es el principal factor del rendimiento. Entonces, todo esto de trayectorias de la barra súper complicadas, que posiblemente nadie entendemos, que para un entrenador de halterofilia puedan ser muy interesantes, pero para nosotros, quizás no tanto. Estos programas que nos enseñan toda la cinemática y toda la cinética de la barra, aceleraciones, velocidades, desplazamientos, pues quizás tampoco sean tan necesarios para nosotros. Y además, todo esto aún se dificulta más porque no hay una sola manera de hacer las cosas bien. Hay diferentes filosofías de entrenamiento que, la verdad, difieren bastante entre ellas. Y aquí tenemos la escuela del Este o la escuela europea y del Oeste, como sería la americana, la búlgara, China o la de la antigua Unión Soviética, ¿no? Tienen maneras diferentes de hacer las cosas y todas han conseguido campeones olímpicos. Entonces, pues no se ponen de acuerdo entre ellos como para ponernos nosotros de acuerdo para entrenar a nuestros deportistas, ¿no? Lo que sí que tenemos que tener claro, y ahora vuelven a entrar en juego nuestros amigos en Insta y Newton, es que cuando todo parece tan complejo, hay que intentar simplificarlo. Hay que intentar que esto sea más sencillo, porque de verdad lo es. Y entonces, tenemos que mirar qué es lo que verdaderamente nos interesa de los ejercicios olímpicos. Simplemente hasta aquí. Veis que pone velocidad máxima, el patrón de propulsión, la triple extensión, tobillo, rodilla, cadera. Cachear la barra, meterme debajo, más abajo, más arriba, eso me da exactamente igual. Puede ser parte del entrenamiento, pero me da exactamente igual. Lo que de verdad me interesa es el patrón de la triple extensión, ¿vale? Que se trabaja tanto en el snatch como en el clean, y luego se trabaja también en la fase del deep, del jerk. Esto es lo que principalmente a un entrenador le debe de interesar. De hecho, los mayores picos de potencia se producen aquí, lo que se conoce como el segundo tirón en el clean y en el snatch, o la fase del thrusting en el jerk. Con esto, pues, si le preguntásemos otra vez a Newton, nos diría algo así como no cambiéis las leyes de la física, que me costó mucho tiempo formularlas, pero lo que sí que os permito es que cambiéis las leyes del juego. Entonces, las leyes del juego, las normas del juego en este caso, ¿vale? Simplemente, si yo estos ejercicios tan complejos los parto en diferentes ejercicios, como todos, que seguro lo hemos hecho alguna vez, power clean, hand power snatch, etcétera, etcétera, puede ser que sea bastante más sencillo. Y aquí, pues, en este caso, tengo, o diferencio, los pulling, los catching y los overhead pressing derivatives. En este caso, los pulling derivatives son aquellos ejercicios en los que yo tengo que realizar una triple extensión, ¿vale? Pero no requiero lo que es el cacheo de la barra, cargar la barra. Simplemente, levanto la barra desde el suelo hasta arriba y ahí finalizo el movimiento. Continuaría con los catching derivatives. Estos ejercicios sí que necesito realizar ese movimiento de la triple extensión, pero sí que cacheo la barra. Ahora, en este caso, no la tengo que cachear a lo que sería una profundidad del squat total, sino que me puedo quedar a medio squat, me puedo quedar a un cuarto de squat, algo así. Sería suficiente. Hand power snatch, power clean, hand power clean, serían algunos de los ejemplos. Y luego, por último, los overhead pressing derivatives, que la verdad, han estado un poquito olvidados todo este tiempo, tanto de los pooling como de los catching derivatives. Podéis encontrar revisiones buenísimas, un montón de información y un montón de estudios acerca de ellos, sobre todo del laboratorio en el que yo estoy trabajando ahora mismo, con el doctor Timothy Schucho Meliport Comfort. Y luego, también, hacía falta un poquito ver esto de los pressing derivatives, qué pasaba con ellos, qué beneficios tenían. Y bueno, este fue el proyecto principal por el que yo fui a Salford y ya tenemos, pudimos publicar en Sport Medicine una revisión sobre estos ejercicios, los beneficios que tienen, los potenciales beneficios que pueden tener en el rendimiento deportivo, que si os interesa, pues, por supuesto, os recomiendo que leáis. Aparte, todos estos ejercicios nos van a permitir una cosa, lo que se conoce como surfear en esa curva de fuerza-velocidad. ¿Vale? Esto y cada uno de estos ejercicios puede variar dependiendo de la carga que le sumemos. Lo que nos tiene que quedar claro de esta imagen es que dependiendo del ejercicio que usemos, puede trabajar más el parámetro de fuerza o puede trabajar más el parámetro de velocidad, ¿vale? En un continuum y lo más importante de todo es que tenemos muchísimas más herramientas para trabajar como entrenadores, ¿vale? Y que no estoy diciendo que sean mejores o sean peores. Pueden ser igual de válidas que las que ya tenemos, pero estamos aumentando ese principio de variedad, ¿vale? Metiendo un estímulo de sobrecarga y un estímulo de trabajar con peso que sabemos que es súper bueno para deportistas. Aparte, si quiero aplicar esto, no sé, a entrenamiento con niños o quiero aplicar esto a poblaciones que tengan un menor nivel totalmente amateur que ni siquiera han cogido una barra para hacer un squat o un deadlift, ¿vale? O incluso lo quiero aplicar al mundo fitness, a otro tipo de escenarios, ¿no? Pues puedo utilizar otro tipo de materiales como son las bolsas, en este caso las sandbags, el medicine ball o el slam bot que todo esto me va a proporcionar pues otro tipo de herramientas que facilitarán esa técnica, ese aprendizaje técnico, ¿vale? Y podré trabajarlo perfectamente sin ningún tipo de problema ni de riesgo de lesión, etcétera, etcétera. Antes de nada, bueno, explico un poquito, quería que chequeásemos todo nuestro ojo de entrenador y es que voy a comparar tres ejercicios que son bastante, o sea, son usualmente comparados en la bibliografía que es un power clean, ¿vale? Una sentadilla y un salto vertical. En este caso los tres son bastante comparados porque tienen el mismo patrón de la triple extensión, De esa fase de propulsión pero que se entrenan a diferentes cargas, etcétera, etcétera. Yo lo que he puesto ha sido básicamente establecer un valor aproximado del 80-90% de mi máxima 1RM en cada uno de los ejercicios, tanto en el power clean como en el squat como en el jump squat y que viéramos un poco cuáles son las diferencias a nivel de ejecución. Aquí vemos el ejercicio, pues es un salto, llevo 80 kilos encima, ¿vale? Es bastante rápido, o sea, está bastante bien pero sobre todo hay unas altas fuerzas de impacto, ¿verdad? O sea, creo que a todos podemos estar de acuerdo en que puede ser un poquito peligroso, ¿verdad? Lo repito, si no... Vale, perfecto. Squat 80-90%, ya la técnica es bastante más lenta, o sea, el levantamiento se realiza con bastante más esfuerzo, ¿vale? Se levantan muchísimo más muchísimas más cargas, obviamente, y por último... Perfecto. Si podemos ver y vamos a intentar que nos cuadre un poco, ¿vale? Cuando utilizamos los tres ejercicios, debido a su naturaleza, a nivel biomecánico, pues presentan, por supuesto, diferentes estímulos desde el punto de vista de fuerza-velocidad, ¿no? Cuando trabajo, por ejemplo, con ese Power Clean, podemos ver que se levantan unas cargas bastante pesadas, bastante importantes, pero que se hacen unas velocidades también bastante buenas. O sea, no es como en el Squat que las velocidades caen en picados, o como en el Jump Squat que, por ejemplo, en cuanto ya empiezas a cargar un poquito más, la velocidad se mantiene, pero claro, no puedes cargar tanto peso porque hay unas altas fuerzas de impacto, ¿vale? Y además porque propiamente el ejercicio no te va a dejar saltar si llevas bastante peso encima, ¿no? Así vemos como, por ejemplo, pues el Jump Squat sería más interesante trabajarlo en esa zona de no carga o cargas bastante ligeras, como el Power Clean, cuanta más carga tengo, más interesante su trabajo, y cómo el Squat se mantiene ahí, bueno, básicamente es un ejercicio que puede no ser muy interesante para el desarrollo de potencia, sí que tendrá su interés para el desarrollo de fuerza y otro tipo de capacidades que queramos trabajar, ¿no? Así, pues, presento aquí un poquito los valores del pico de velocidad, cómo vemos que incluso para tener bastante más carga en el Power Clean se puede levantar bastante más que en el Jump Squat y nos muestra de nuevo que es un ejercicio pues bastante aconsejable o bastante bueno para el desarrollo de potencia, ¿no? Ahora posiblemente, la segunda cosa que se preguntaría a todo entrenadores, una vez que ya tengo el ratio coste-beneficio más o menos solucionado, o sea, veo que me pueden dar un beneficio bastante bueno, ¿cuál es la seguridad que me van a ofrecer este tipo de ejercicios? Es decir, ¿se me va a lesionar el deportista? ¿No se me va a lesionar? ¿Son lesivos? ¿No? Pues vamos a verlo. Hay muchísimas investigaciones muchísima evidencia que podéis encontrar la halterofilia no es más lesiva que cualquier otro deporte de fuerza. No es más lesiva que realizar squats, no es más lesiva que realizar deadlift, no es más lesivo que cualquier otro deporte. Tiene sus riesgos como todo deporte, pero no lo es. ¿Vale? Y con esto, ¿vale? También hemos visto que incluso tiene bastante seguridad para el trabajo con niños. No afecta su desarrollo biológico, como ya sabemos, e incluso lo puede hasta potenciar, con lo cual está bastante recomendado el trabajo de la halterofilia con este tipo de población, porque aparte van a crecer con una mayor movilidad, mayor fuerza muscular, van a tener una mayor flexibilidad, porque son componentes que se trabajan bastante en la halterofilia. Entonces, pues con todo esto, ya me voy hacia las conclusiones, porque quería que el mensaje fuese cortito, pero bastante claro. Y bueno, pues con esto diría que los ejercicios derivados del weightlifting efectivamente son unos ejercicios bastante interesantes para el desarrollo tanto de potencia, coordinación como fuerza muscular. Asimismo, no es necesario realizar los movimientos completos. Esto es un error. No realicéis los movimientos completos. No es necesario realizar un snatch completo cogiéndola abajo. O sea, es una técnica complicadísima que se tardan muchísimos años en aprenderla. y podemos sacar más partidos de este tipo de ejercicios simplemente cambiando las reglas del juego como he dicho anteriormente. ¿Vale? Así, bueno, las principales derivaciones pulling, catching y overhead pressing derivatives y ahí pues podéis tener un montón de variedades, nuevas herramientas para utilizar, ¿vale? Simplificando el proceso de aprendizaje y mejorando el ratio coste-beneficio que he comentado anteriormente. El dominio de estos ejercicios pues me permite surfear en esa curva de fuerza-velocidad, basándome en los principios de variedad, sobrecarga, especificidad, etcétera, etcétera. Y luego, un apunte que yo os daría como entrenador, lo que yo hago, también lo que he leído como investigador. Estos ejercicios sobre todo son interesantes a partir de unas cargas importantes. Más del 50%, yo incluso os diría más. ¿Vale? Pero no tiene ningún sentido que peresquiváis ejercicios de este tipo si quiero mejorar la potencia muscular solo con la barra. ¿Por qué? Porque me puede ser bastante más interesante prescribir un jump squat si voy a utilizar unas cargas ligeras que prescribir un power clean. Si quiero mejorar mi técnica, quizás sí que tenga que hacer repeticiones con barra. Pero si mi objetivo es mejorar la fuerza o es mejorar la potencia, no tiene ningún sentido que utilicemos cargas ligeras con este tipo de ejercicios. Porque el truco aquí está en levantar cargas pesadas a unas velocidades importantes. Con lo cual, tenemos que priorizar eso. Por otra parte, todos los ejercicios deberán ser desarrollados con la intención de desarrollar la máxima velocidad posible, el máximo esfuerzo posible, ya que son ejercicios para mejorar la potencia y requieren de esa premisa, obviamente. Y luego yo os aconsejaría, no sé si lo habéis probado alguna vez, el entrenamiento en forma de clúster y también complex. Los clúster son entrenamientos donde metemos la fase de recuperación que creo que ahora vas a hablar tú, ¿verdad? Luis, metemos la fase de recuperación entre repeticiones, no entre series. Esto va a permitir, entre otras cosas, que tengamos una mayor calidad en la sesión, ¿vale? Permitiendo un mayor volumen, mayor intensidad o al menos mantenimiento de la misma, ¿vale? A unas igualdades también técnicas y minimizando esa fatiga. Yo los he probado y la verdad que van muy bien. Podéis meter 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos entre repeticiones y hacer series de lo que queráis. 30 repeticiones, 40, 50, dependiendo del nivel que tengáis y de los entrenados que estéis también. Asimismo, pues, estos ejercicios son seguros, no afectan al desarrollo biológico, no hay ningún problema en trabajarlo, no son más lesivos que otros. Tenemos que priorizar la técnica, obviamente, para que no caigamos en ningún tipo de lesión. Eso no solo en la halterofilia, también en la sentadilla, también en el peso muerto. No hay que hacer distinción simplemente por ser halterofilia, ya parece algo malo, ¿vale? Y bueno, pues, dado los beneficios que tiene, yo se lo recomiendo a todos los entrenadores que estéis aquí, no solo de equipos, sino también de academias, que los implementéis. Algo que me ha llamado a mí bastante la atención, yo estoy trabajando con muchos deportistas porque necesito bastante muestra y a mí me han venido a entrenar, les estoy pidiendo que hagan push gear, split gear, push press, o sea, son ejercicios que requieren una complejidad técnica importante, que no todo el mundo sabe hacerlos, ¿eh? Y sin embargo, a mí me han venido muchos nadadores, me han venido muchísimos atletas, me han venido boxeadores, vamos, tengo un mix de todo. Y es que allí se empieza a trabajar con los ejercicios de alterofilia desde la base y prácticamente hagas el deporte que hagas, todos tienen su base de ejercicios de alterofilia, unos lo ejecutan mejor, otros lo ejecutan peor, como todo, pero todos tienen esa base y es algo que a mí me parece muy interesante porque creas esa riqueza y aparte al entrenador le das más ventajas o le das más herramientas para trabajar en un futuro con ellos. Entonces, es algo que yo de verdad os recomiendo que lo hagáis. Asimismo, pues estos ejercicios mejoran la capacidad de trabajo o el work capacity que tan de moda nos ha puesto el crossfit ahora mismo. Y como sabemos que tienen un altísimo coste energético porque engloban grandes masas musculares, aparte los movimientos se desarrollan a máxima velocidad, con lo cual más potencia y más esfuerzo, pueden ser muy interesantes en otro tipo de poblaciones como en la población fitness para la pérdida de peso y otro tipo de objetivos. ¿Por qué no implementarlos hay también? Sin embargo, Josh, me gustaría preguntaros una cosa y es que, al igual que yo, sabéis que no mucha gente implementa estos ejercicios para entrenar a sus deportistas, ¿verdad? Y posiblemente no mucha gente los ha probado antes. y yo me pregunto el porqué y aquí me gustaría de alguna manera realizar mi teoría o explicaros mi teoría y es que mi teoría es que los propios entrenadores no saben hacerlos. Los propios entrenadores que hay ahora mismo no saben hacerlos y está pasando algo que tampoco entiendo muy bien que es que la mayoría de entrenadores no estamos entrenando lo que deberíamos de entrenar. cuando somos entrenadores, ¿vale? Por mucho que seamos académicos, que tengamos una carrera universitaria, un máster, que es súper importante y, de hecho, donde estamos reunidos hoy, estos son los pilares que se nos piden, que estemos actualizados, una práctica deliberativa, simposios, congresos, conferencias, para mí todo esto es importantísimo, soy académico, soy un hombre de ciencia, no puedo decir que no, pero es importante entrenar. O sea, no nos podemos olvidar de una barra, tenemos que tener callos en las manos. ¿Cómo puede ser? Somos entrenadores, tenemos que transmitir esas sensaciones, tenemos que saber lo que es fallar un power clean, tenemos que saber la sensación que transmite el no poder levantar el peso en el squat, todo ese tipo de cosas las tenemos que conocer, las tenemos que transmitir y, aparte, todo esto tendrá una mayor veracidad cuando lo estemos contando, porque entonces la gente sabrá, sí, tiene razón. Aparte, una de las cosas que yo quería mencionar aquí, el que posiblemente ha sido mi gran mentor en esto, el doctor Paul Comfort, que no solo tiene más de 150 JCRs, tres libros publicados y un prestigio reconocido internacionalmente, sino que es el primero que está allí entrenando y entrenando con todos y tiene una frase muy importante que a mí me marcó la primera vez que yo llegué a Salford que es que si no sabes realizar un power clean, no puedes enseñar un power clean, no vas a saber enseñar un power clean o al menos no vas a saber enseñarlo tan bien como otro que sí que sepa y no solo es Paul Comfort, preguntarle a José a qué hora se levanta todas las mañanas para ir a nadar, ¿no? Y con esto, pues, simplemente agradecer también a mis compañeros del laboratorio que han hecho posible, pues, mediante todas estas investigaciones, todo lo que se ha avanzado en este mundo de la halterofilia y su aplicación al rendimiento deportivo y agradeceros a todos vuestra atención. Muchas gracias.